La película de Rodrigo llegará en octubre y este es el afiche Este jueves fue el cumpleaños del potro a Rodrigo. El cantante de cuarteto cordobés, que falleció en el 2000 en un accidente de tránsito, hubiese cumplido ayer 45 años. Su hijo, Ramiro Bueno Fruto de la relación del músico con Patricia Pacheco, que en la noche del accidente viajaba con él en la camioneta, lo recordó con un emotivo mensaje en Instagram y una foto de ambos juntos sobre el escenario del Luna Park que dice más que mil palabras. . Siempre recordándote. . . Feliz cumpleaños, papá. . . Te amo con todo el corazón, escribió el joven. . . Ramiro Oh ya tiene 21 años y viajaba en la misma camioneta que Rodrigo aquel fatídico 24 de junio de 2000, cuando un vuelco en la autopista Buenos Aires La Plata terminaría con la vida del ídolo del cuarteto. . Por su parte, desde la producción del potro, lo mejor del amor la película basada en su vida lo homenajearon con el estreno de la fiche del fin. . El drama biográfico está dirigido por Lorena Muñoz, Gilda, y protagonizada por Rodrigo Romero, Florencia Peña, Fernán Mirás, Daniel Arauz, Jimena Barón, Malena Sánchez y Diego Cremonesi. . . Su estreno está previsto para octubre del 2018. . . . Otro de los sentidos mensajes que aparecieron en las redes fue el que dejó Ulises, el hermano del potro, quien desde pequeño estuvo siempre a su lado, recorrió todos los escenarios a su lado y compartió los mejores momentos junto al cantante. . . . Su hermano Ulises bueno, lo recordó con un posteo muy especial y una foto del recuerdo, en donde salen juntos en un baile. . . En ese momento Ulises ya coqueteaba con el escenario y siempre Rodrigo le decía para hacerlo tenés que fijarte en los grandes. . . Además Ulises en este mes habló mucho de la relación con Rodrigo. . . El caño recordó lo que significaba para él su hermano, fue como un padre para mí, era un sostén de la familia en todo sentido, dijo. . Es que el potro enseguida después de la muerte de su padre, se hizo cargo de su hermano y le enseñó lo que significa andar en la noche y sobre todo enfrentar sus tentaciones. . Aprendí a leer y escribir a los tumbos gracias a él, confesó el barba, quien en entrevistas en estos últimos días contó muchas intimidades de su relación con el potro. . La película ya está en plena etapa de rodaje y calculan que para las vacaciones de invierno del año que viene podrá ser estrenada y seguramente será un éxito de taquilla. . . Rodrigo Romero, quien se pondrá en la piel del potro, impacta en el afiche con su parecido. . 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 ¡Gracias!